Hola chicas, muy buenas tardes, si ya son tardesitas, es como la una de la tarde o algo así y nosotros estamos aquí almorzando, diles hola, diles hola a las chicas que miren que va a comer macaroni and cheese con un poquito de pollito, verdad? Sí, un poquito de pollito, ya estamos aquí que vamos a comer, ¿ves a mami? Y queremos empezar el vlog saludándolas y mandarle muchos besitos, muchos, muchos besitos y ya, mi comida ya va a salir así que ya voy a comer, diles ahorita platicamos ¿Está rico? ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¡Mamá! ¡A mami! ¡A mami! ¡A mami! Uy, dejen la prenda a la otra luz Ahí está, se ve mejor así Y ya terminamos de comer, chicas Y ahorita estamos aquí, estoy contenta porque ya terminé de editar el otro vlog y ya lo voy a poder subir y los voy a poder subir los dos Hoy es mañana, pero hoy, ajá Y estoy muy, estoy muy feliz Y estoy aquí en la casa, chicas, ya saben, como siempre aquí descansando Aquí con mi agiselle Les cuento que cambié de bolsa A ver, les voy a hacer un mini que traigo en mi bolsa Esa es la cartera que traía antes Es esta de Michael Kors La verdad no sé el modelo Para serles honestos, no sé el modelo Pero es esta Y me gusta mucho porque tiene mucho espacio Y lo que traigo, miren Toda la locura que traigo Y hay un recibo Traigo otro recibo Traigo un pañal de Mía Traigo ropa de la muñeca de Mía, Giselle Mami, Mami, Mami Mami, Mami, Mami Mira lo que tengo aquí Mírala, póntela Esto Traigo un guantecito Siempre traigo un guantecito Y traigo para limpiarme las manos Traigo otro recibo Traigo un moñito de Mía Otro para limpiarme las manos y traigo dinero eso es lo que traí y lo que dejé ahí, de que ya lo voy a sacar y lo voy a tirar y esta es la nueva esta es la que traigo ahorita que también me gusta mucho, tiene mucho espacio y esta me gusta mucho usarla en el invierno y traigo otra pañal de mía o sea que van a ser dos traigo lo que es mi cartera lo que es mi maquillaje lo que es mi maquillaje y en el maquillaje traigo un perfume traigo una pintura de labios de M.I.K traigo una de Colourpop esta me gusta mucho, es el color Viper traigo este que es de NYX este también me gusta mucho y este es en el color no mami, ya te puedes pintar con esto no sé el color no sé el color pero es este que está aquí así espérame, déjense, les enseño a las muchachas no se enfoca es un color así traigo para las manos cremita traigo otra pintura de labios esta es como anaranjadita que le tengo que guardar porque esta ya no me gusta usarla en el invierno y traigo un hidratante para la boca traigo un hidratante traigo las gotas para mis contactos porque traigo gotas para mis contactos porque uso lentes desde que tenía 11 años y traigo otra pintura de labios este color esta es de MAC y traigo otro este, ¿cómo se llama? otro perfume traigo una basurita de Hope dame un segundo, hija y traigo otra para limpiar las manos espera un segundo, hija traigo mis llaves que tengo uno de Hello Kitty esta que es de Coach y cuando tenía me embecié en el gym y mis llaves y también traigo esta que también es para las manos y eso es todo, chicas eso es todo lo que traigo y lo único que voy a meter en mi cartera que va a durar como una semanita limpia menos de eso es la bolsa de las pinturas de labios mi cartera para las manos mis llaves los guantes de mía los pañales de mía esto de mía porque a veces no le pongo nada y ya lo traigo aquí y este y eso es todo y eso es todo, chicas uy, el cambio lo voy a echar aquí que Rodrigo y mía siempre saben que yo siempre traigo moneditas siempre me andan sacando mis moneditas y cuando vengo a ver ya no tengo nada porque les gusta mucho sacar como los chiques de las maquinitas y todo eso papi papi y más basura y más basura y la ropa de la muñequita y ya sería todo lo que traigo y sería mi celular pero ahorita mía está viendo los otros papi así que no hoy por lo regular siempre me pongo la bebida de mía y mía sabe tomar envaso y todo pero para mí es mucho más fácil usar esto ¿por qué? porque así se la lleno de agua cada vez que veo que no tiene se la voy llenando, llenando, llenando y sé que esa es la cantidad que toma ella de agua y este y ya se la dejo y no me la tiene por toda la casa no me la tiene en los muebles ni en su ropa ni nada de eso y entonces ya ya sí está bien mire, no se tira y cuesta un dólar en Walmart alguien me está hablando pero nos abuelita de mía, mire hola hola le vino a regalar unos chicken nuggets a mía y mía feliz ¿cómo se dice mía? ¿cómo se dice? dile gracias vino un ratito mi suegra ahorita se acaba de ir y le trajo a mía unos chicken nuggets le trajo a mía unos chicken nuggets ahorita mía está aquí viendo una película mire es esta de los trolls pero es la de navidad está súper bonita me encanta casi no les hemos grabado hoy chicas porque la verdad casi no hemos hecho nada sino que nada más estamos aquí en la casa haciendo nada echando la flojera hoy navidad navidad wow no pues sí salud la mamá hemos estado aquí viendo videos y echando la flojera le dio muchísimo tiempo que no pasamos un día echando tanta flojera así que es un día bonito ¿verdad? voy a regresar pues sí pero te dejamos porque aquí llegamos acabamos de llegar a la segunda vale ok vale hola chicas buenos días y les buenos días mía buenos días llegamos aquí así que ahorita venimos aquí a una segunda a ver si encontramos unos suéteres así como de navidad porque queremos hacer una posada en la casa de mi hermana así que ahorita venimos aquí a buscar a ver si hay suéteres así bonitos y económicos porque nada más te los pones una vez así que por eso no queremos gastar tanto pero sí chicas miren diles hola mía pero sí vamos a entrar ahorita a ver qué onda hola chicas ya llegamos a la casa y les quería pedir una disculpa que no les grabé en la tienda pero fue porque cuando llegué llegué con la cámara y la china que estaba ahí enfrente me dijo que no podía grabar que ahí decía un signs de no cámara y no ningún tipo de cámaras así que no pude grabar y discúlpenme por eso pero les voy a hacer un video de las cosas que compré porque tengo como una serie que estoy haciendo de que una serie de capítulos de las cosas que compro en la segunda y me encontré varios setercitos que me gustaron mucho ya había habido antes pero no encontraba cositas que me gustaran entonces no les voy a hacer un video nada más por hacerles el video que del de la serie sino que les voy a hacer en realidad lo que es lo que compro entonces encontré cositas que me gustaron y este y se las voy a mostrar en un videito que les voy a hacer creo que el jueves se los voy a poner y aquí está mía miren hola dile hola a las chicas mía está comiendo chicken nuggets y yo estoy aquí que voy a ver que me voy a hacer de comer ¿está rico? ¿sí? ¿está rico mami? y yo estoy aquí chicas que voy a ver que me voy a hacer de comer porque tengo un dilema lavabo donde lavo los trastes el agua no baja como que está atorado no sé entonces tengo que esperar a que vengan los de mantenimiento a componerlo ya les llamé ahorita a que llegué porque cuando llegué olía bien feo y dice Karina es mi hermana dice huele a feo dice pero tu casa nunca huele así entonces fuimos busque y busque y no era nada era eso y apenas ahorita me di cuenta y ya llamé a los de la oficina y van a venir a componer entonces tengo esos poquitos de trastes ahí y no puedo lavar ni nada pero me voy a hacer algo de comer algo así bien sencillo que no tenga que usar eso porque no tengo como lavar trastes ni nada de eso así que vamos a ver que me hago ahorita de comer ya está comiendo ahí con su bebé estás comiendo mami se acaba de levantar porque se quedó dormida en el camino chicas yo estaba bien enocada porque ustedes saben que los videos para la serie que estoy haciendo también se trata de que les grabo como es que yo compro y todo eso y tenía mucho coraje la verdad porque la última vez que fuimos la última vez que fuimos Rodrigo fue el que grabó y él me metió en la cámara de incógnita y toda la onda este Rodrigo bueno para eso pero yo no pude la mujer me vio no pude y tenía mucho coraje porque no voy a poder poner esa parte en el video no lo voy a poder poner así que nada más voy a poder enseñar las cosas no voy a poder enseñar así desde que llegué y toda la onda porque así quería mostrar porque así es en el video pasado y no voy a poder porque la mujer no me dejó la próxima vez que vaya voy a llevarme a Rodrigo para que me ayude a grabar ¿está comiendo también la bebé? que rico come y ahí tengo la silla de mía y la carriola porque yo no voy a ningún lugar sin la carriola de mía a ningún lugar porque después se cansa bien rápido y quiere que la ande cargando y pesa demasiado pesa mucho ¿verdad que pesas mucho? sí chicas mía pesa demasiado las que tienen hijos me van a comprender que a la hora ya andan cansados de caminar y ya uno tiene que andar los cargando entonces con la carriola ya ya este es mejor y Rodrigo tengo una tengo la otra que es la grandota que tiene tres ruedas y es más grande y era cuando era bebé y podía poner portabebé y todo ahí pero está demasiado pesada o sea una cosa muy pesada yo creo que pesa más que mía entonces Rodrigo me compró esa chiquita que la puedo doblar y nada más traerla cargando así más rápido más sencillo ¿verdad mami? ¿verdad mami? ¿verdad mami? ¿verdad mami? ¿verdad mami? muchas gracias chiquita terminamos de comer y ahorita voy a sacar la ropa que me puse a lavar la ropa que compré antes de usarla la voy a lavar y este bueno ya lavé ahorita la tengo que secar para hacerles el videíto también quiero hacer un DIY con una de las blusas ojalá que me salga cuando venga Rodrigo de trabajar le voy a decir que me lleve a comprar las cosas que necesito a la Walmart y esperamos un segundo porque voy a sacar la ropa de la lavadora si como les contaba quiero hacer un DIY con una de las camisas que compré porque está bien bonita y se parecen muchos que he visto en Zara y siento que si le pongo el DIY que le quiero poner la voy a modernizar un poquito así que quiero hacer ese DIY porque los DIY que me gusta hacer para mi canal como en moda y eso ¿qué pasó mami? ¡ay! descuento les cuento que a mí ya se le perdieron sus vestidos y ahora quiere andar con esa blusa no tiene batería mami ¿sí? y ahora quiere andar así pero tan siquiera ya está medio cambiando su look otra vez ¿verdad mami? ¿sí?